Después de seis años al frente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Greiff dejará su cargo en diciembre de este año. Se espera que su sucesor sea Nicolás Uribe, quien actualmente es miembro de la junta directiva de la entidad. Entre los retos del sucesor de Mónica de Greiff en la entidad que maneja más o menos medio billón de pesos en presupuesto está que se haga una internalización más fuerte de las empresas y que se creen más asociaciones.